Yo sé que tu cuerpo es un pecado, un pecado de Dios Si probarte es un delito muero del temor Yo no quiero un paraíso sin tu amor, sin tu amor Dicen que cuando sale levante por la playa de Almería Suena una rumba gitana, gitana Que cualquiera pasa por delante, se enamora en la mirada Ni siquiera cupido llama Una aventura quiero tener, porque escondido vaya que ir Yo tengo la necesidad de probar tu cuerpo Y sin que tu me mires yo sé que te falta Hubo conexión encima de la masa y mi corazón se sale Y tu me lo retrasa al ritmo de tus labios Nunca me de la vida Yo sé que tu cuerpo es un pecado, un pecado de Dios Si probarte es un delito muero del temor Yo no quiero un paraíso sin tu amor Yo sé que tu cuerpo es un pecado, un pecado de Dios Si probarte es un pecado, un pecado de Dios Yo no quiero un paraíso sin tu amor Yo no quiero un pecado, un pecado de Dios Yo no quiero un pecado, un pecado de Dios Yo no quiero un pecado, un pecado de Dios Yo no quiero un paraíso sin tu amor Yo sé que tu cuerpo es un pecado, un pecado de Dios Si probarte es un delito muero del temor Yo no quiero un paraíso sin tu amor No hay paraíso, no hay paraíso sin tu amor No hay paraíso, no hay paraíso sin tu amor No hay paraíso sin tu amor